En otras informaciones continúa el disgusto de los congresistas acerca de la resolución por parte del Ministerio de Interior y Policía en cuanto a la restricción, la venta de bebidas alcohólicas, incluso han indicado sobre la renuncia por parte del ministro Jesús Vázquez Martínez. Nuestro compañero Carlos Usman nos amplía los detalles. El presidente se llenó la boca diciendo que iba a tener las mejores medidas y el mejor país. Con la mejor seguridad ciudadana. ¿Y qué es lo que nos han vendido? Que andamos todos preocupados en la calle. Y prepárense ustedes los camarógrafos que ahorita lo atraigan afuera y les roban las cámaras y las cosas. Ellos dos, para que le eviten el problema al presidente de estar instituyendo quizá a un amigo, que vayan ellos y les digan, mire, nosotros no podemos con el problema de la delincuencia en este país, ya se nos fue de la mano, no podemos resolver eso. Busque dos personas que resuelvan ese problema. Son medidas improvisadas, desacertadas, que nada conjuran el nivel de delincuencia que hay. Por lo tanto, no creo que a salida de cerrar los negocios a determinada hora, provoque una disminución de la delincuencia. La medida exima el Distrito Nacional, el cual mantiene la venta de bebidas alcohólicas, lo que a juicio de congresistas genera división de clases. Sin embargo, diputados oficialistas no ven necesaria la renuncia del ministro de Interior y Policía, pero el mismo debe dar una explicación sobre la medida. Yo no apoyo en modo alguno la resolución. Yo creo en que mis representantes, en que los comerciantes de mi demarcación deben estar en igualdad de condiciones con los del Distrito Nacional. Yo creo que lo ideal es preguntarle al ministro qué está pensando él y qué resultó de los estudios que ellos hicieron o del levantamiento que hicieron, que él tomó esa medida. Yo no la entiendo particularmente, pero no puedo acabar con ella porque no soy técnico en él.